La empresa municipal del Metro de Quito informó que los viajes nocturnos se mantendrán durante los siguientes fines de semana, a manera gratuita hasta que inicen las operaciones comerciales previstas para mediados de marzo. Los trenes estaban casi llenos y los usuarios fueron parte del plan de familiarización del proyecto, donde acudieron la mayor parte hacia el centro histórico de la capital. Compartir con nuestros viejos para hacerles conocer, para que vean lo que ya está funcionando el Metro de Quito. Los museos también se sumaron a la jornada llamado al centro al metro. La estación San Francisco fue el escenario para las obras de teatro con personajes del pasado, quienes recibieron a los pasajeros. Estamos en una nueva etapa, mostrando ese gran impacto no solo en la movilidad, sino también en la inclusión, en la reactivación, en la parte cultural, turística e incluso identitaria que nos permite el Metro de Quito. Un adelanto muy grande para toda la ciudad y para todo el país, porque usted sabe que aquí nos reunimos de todo el país. Entonces creo que es un adelanto para todos. El Metro de Quito necesita permisos de circulación de la Secretaría de Movilidad que opera desde marzo. Desde el viernes 17 se reanudaron los traslados, sin embargo, no se podrá revisar los viajes hasta el próximo jueves. Desde la empresa municipal señalaron que los viajes nocturnos se mantendrán durante los fines de semana, pero todavía no se han establecido los horarios de atención en Quito. Para última hora Ecuador, Josué Mendoza.